aquí vamos a preparar un pan delicioso yo tengo harina de coco taza y media de harina de coco entonces vamos a mezclar con las almendras con media taza de almendras una cucharadita de polvo de hormigas así es que mezclamos asegurándonos de que no tenga grumos así es que como ya la mezcla está lista no tiene grumos vamos a añadir la mezcla de los 5 huevos con el jengibre ahora que mezclamos vamos a añadir también una taza de leche de coco vamos a ver si no necesita la taza completa porque hace la mezcla muy aguada pues yo les recomiendo que le vayan añadiendo al pasito aquí les muestro como va quedando la mezcla ya hemos añadido la leche de coco ese es el poquito que resta vamos a mezclar vamos a añadir un poquitito de agua también para endulzar este delicioso pan voy a añadir miel esto es a tu gusto la miel depende de que tan dulce lo quieras pues vamos a añadir miel aquí les muestro como ha quedado nuestra mezcla así es como debe de quedar para hacer un pan con una buena consistencia aquí tenemos el morden previamente un aceite con aceite de coco así es que vamos a añadir nuestra mezcla aquí vamos a añadir nuestra mezcla así es que vamos a añadir nuestra mezcla un poco de almendras y vamos a añadir un poco de almendras así es como luce nuestro pan delicioso de jengibre y harina de coco así es como luce nuestro pan delicioso de jengibre y harina de coco miren como ha quedado el pan pan de harina de coco con jengibre un encanto se ve muy bien a pesar de que aquí se ve quemadito se ve que queda un poquito quemado pero no importa lo que pasa es que le subí el fuego mucho cuando vi que pasaron 25 minutos y no estaba así es que si a ustedes le pasa eso no se desesperen no le suban el fuego y denle un poquito mas de tiempo y